ha sido este evento. Sin embargo, creo que una buena justificación de Ramiro, lo que yo sé públicamente, es que él está dedicado a la preparación académica, los viernes y los sábados, y creo que es importante, dije, ¿por qué no lo hacemos el domingo? A lo mejor cae yo de sorpresa, porque se puede pensar que los domingos no tenemos actividad nosotros. Sí, yo les había dicho a mis compañeros que al menos el domingo dedicáramos a la familia, pero también entiendo que hay días y que hay horas y momentos en que requerimos de estar con todos nuestros amigos. Saludo con mucho gusto a mi compañero expresidente municipal de aquí de Santa Anamaya, donde yo fui también, presidente municipal de Tucumbo, a mi amigo, compañero paisano de allá, ya habíamos platicado del asunto de aquí del partido, el día que murió tu papá allá. Bien, decirle lo siguiente, todo paso que demos en la actividad interna del partido es fundamental. Tenemos cinco actividades que debemos de fortalecer. primero, creo que el primer paso que dieron lo han dado con mucha seguridad, pero sobre todo